Tenemos una buena noticia para los usuarios del servicio de energía. Nuestra Junta Directiva nos aprobó la creación de una línea de crédito directo con tasa compensada por un billón de pesos para irrigar recursos de liquidez y capital de trabajo a empresas distribuidoras y comercializadoras de energía en todo el país. Es una línea que hemos venido trabajando de la mano con el Gobierno Nacional para que las empresas comercializadoras y distribuidoras de energía cuenten con la liquidez que les permita enfrentar los efectos del fenómeno del niño y que de esta manera se mitigue el aumento de las tarifas de energía al usuario final. La línea de crédito tendrá condiciones financieras blandas y plazos amplios que las empresas distribuidoras y comercializadoras podrán usar no solo para liquidez sino también para capital de trabajo. Así contribuimos con el mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades de nuestro país.